Y esta escuela había sido olvidada durante muchos años a pesar de las gestorías que se habían realizado. Hoy, gracias a usted, nuestra población escolar disfruta de la comodidad de nuevas aulas y agradables instalaciones bien equipadas, donde nuestros alumnos día a día van construyendo conocimientos y adquiriendo habilidades que les ayudarán a convertirse en ciudadanos íntegros y capaces de generar un cambio en nuestra sociedad. Educar a los niños en el presente para no reprender a los adultos en el futuro. Muchas gracias, señor gobernador. A nombre de toda la comunidad educativa, le expresamos nuestra gratitud por todo el apoyo que hemos recibido en nuestra escuela. Y ya tenemos escuela para muchas generaciones. Y esto lo decimos con mucho gusto a todos los guerrerenses. El primero en generar este gran valor es el señor gobernador, recordándonos así que Guerrero nos necesita a todos y a todas. Muchas gracias.